Cuando empiezo una obra, tengo una certeza que es un campo temático. Hay un campo de temas que a mí me parecen muy atractivos, que tienen que ver con los jóvenes, las academias, el color de la piel, esas actitudes que yo encuentro que tienen las generaciones más jóvenes. Entonces, a partir de eso, empiezo a armar o a buscar escenas. Algunas las encuentro dentro de la historia del arte, dentro de los libros, y otras simplemente buscando en la vida cotidiana. Quiero decir, hay una mirada atenta que está por afuera, pero también hay otra que parte de los libros o de las escenas que ya se hicieron sobre el tema. Hay algo que me atrae mucho de los temas que estoy haciendo que tiene que ver con el retrato. El retrato implica un conocimiento de la persona a la que uno pinta. Entonces, me conecté con amigos para que me dieran una mano y posaran. Yo nunca había posado para nada, ni nada similar, y me da un poco de pudor la idea, pero como todo se desenvolvía de forma muy cómoda, era llegar acá, tomar una birra, que se te nos muestre libros con imágenes que tenía en la cabeza, con cosas que tenía pensadas, y nada, después eso, ir probando e ir ajustando las cosas. Hay varias que Santi improvisó acá con nosotros, hay otras que ya tenía pensadas, se van gestando en el encuentro mismo de cuando estamos todos juntos haciéndolas. Hay todo un diálogo en un momento, Eli también varias veces propone cosas, como que lo que Santi tiene para hallar no es tan rígido, y todo se va charlando y se va viendo en un momento. ¡Suscríbete al canal! Hacemos una sesión, sacamos muchas fotos, y después yo voy armando en el Photoshop composiciones a partir de las tomas que más me gustaron. Me gusta mucho cómo va uniendo por ahí distintas fotos que nos sacó en un cuadro nuevo, o eso como de, no sé, de irme y de no saber con qué cuadro va a salir Santi o con qué cosas va a ir uniendo para armar algo nuevo. El dibujo es un soporte para después que el color y las pinceladas puedan fluir más tranquilamente. Una vez que está el dibujo terminado, ahí empiezo a manchar con colores, me disolvió un poquito la paleta y empiezo a encontrar, bueno, colores que por ahí no están en la foto. Y esa es una parte liberadora también, porque la foto no es algo a la que me siento encadenado, sino más bien algo que fue un punto de partida. Entonces, la discusión, la mirada es directamente con la obra. A medida que voy viendo los trabajos que estoy haciendo, o cuando yo trato de proyectar aquellos que pienso que voy a llegar a hacer, hay algo muy claro que es la situación sospechosa, la situación que invita a una reflexión extraña, pero también la certeza de que son Elías, Tobías, Nehuen. En los cuadros se nota esto de una intimidad o un espacio ameno en el que surge la obra y como que está esto de el conocimiento de los modelos, porque somos todos amigues. Se nota que no es nada forzado, que no es como que contrató modelos y te paga y no hace un estudio, sino que es como relajado y de gente que le cae bien. Y se nota para mí en las pinturas y por eso quedan así. ¡Suscríbete al canal!